Es la satisfacción que nos vamos a llevar mis compañeros y yo. ¿Qué ha sido este? ¿Qué sientes en la carretera cuando ya están solos, cuando ya no hay cámaras, cuando ya no hay nadie, más que ustedes tres o cuatro? La verdad es algo muy emotivo porque ahora sí, esta es la realidad, esto es de nosotros y así va a ser el camino. Y lo estamos llevando con bien, con calma, lo estamos tomando todo bien. Ha sido pesado, no ha sido algo fácil, pero lo estamos haciendo divertido.